Vamos a iniciar nuestras entrevistas y saludamos a nuestro primer invitado, el doctor Ricardo Banegas, el asambleísta de Pachacútic, con quien vamos a conversar. ¿Cómo está doctor? Buen día. Buenos días, gracias por la entrevista, Orlando. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros, porque quisiera empezar el diálogo, doctor Banegas, felicitándolo, porque han hecho acercamientos y de acuerdo a la prensa, lo ha hecho ya con el señor Fernando Villavicencio, a quien usted acusaba de algunas situaciones algo críticas, por alguna intervención que hizo en su contra, y eso nos da lugar a pensar, doctor Banegas, de que más allá de lo que dicen las redes sociales que han dicho estos últimos días, muchos de usted, muchas cosas de Fernando Villavicencio, amenazas contra él, contra usted, yo creo que esa forma como se superó este problema, que podía derivarse en una situación mayor, puede también llegar a tornarse favorable para el beneficio de los ecuatorianos, si es que la Asamblea Nacional también se da la mano con el Ejecutivo, y viceversa, el Ejecutivo se da la mano con la Asamblea para superar diferencias y lograr enrumbar un trabajo en beneficio de los ecuatorianos. ¿Cuán factible es eso, doctor Banegas, usted que estaba en este compromiso con Villavicencio y que como vemos en la fotografía, lograron darse la mano para superar diferencias? Mire, yo tengo una reputación reconocida en el país cuando equivocadamente el asambleista Villavicencio hizo un comentario, era necesario que haga yo una defensa de esa reputación que tengo. Siempre mi abuelo me enseñó que el que nada teme, el que nada debe, nada teme. Aquellos que no salen a defenderse son los que tienen algo que ocultar, y ese no es mi caso. Una vez que el asambleista Villavicencio ha reconocido públicamente que en ningún momento yo he estado vinculado a algún acto de corrupción de ninguna naturaleza, como hombre de honor que soy, y porque yo no tengo un conflicto con nadie y no he sido elegido para estar peleando con otros asambleistas, gracias a la intervención del asambleista Saquicela, llegamos a un entendimiento en beneficio de la asamblea y del pueblo ecuatoriano, porque Villavicencio tiene su estilo para investigar y yo tengo el mío. Y si los dos hacemos lo que tenemos que hacer, lo único que vamos a ganar son los ecuatorianos. También la asamblea, porque creo que el país se ha dado cuenta que yo soy un investigador, soy un criminólogo, y eso se reflejó en el institución y con censura a cargo. Coincido con usted que un país donde tenemos nosotros personas pensantes, debería sentarse a la mesa a dialogar entre el Ejecutivo y el Legislativo. No se lo ha hecho, o a lo mejor no ha habido una conversación fluida, a lo mejor, esto lo digo yo como a título personal, creo que los ministros de gobierno que ha tenido el presidente Guillermo Lazo no han sido los más adecuados para poder establecer estos diálogos con los bloques parlamentarios. Ojalá que este acto, esta actitud de dos asambleístas reconocidos en el país, pudiera ser también compartido por el gobierno nacional. Hay que dialogar siempre por el bien del Ecuador. Doctor Banegas, usted dice que Villavicencio ya dejó de acusarlo de lo que lo estaba acusando. Sin embargo, la ministra fiscal sí anunció que había una investigación del caso del consorcio Oro Negro. Las redes sociales, a las que yo muy poco crédito le doy, también abonaron en ese sentido respecto de una supuesta vinculación suya con este consorcio que había contratado con Petroecuador por una cifra y luego se elevó. Definitivamente hay una intervención de la fiscalía en este sentido, no la hay de una parte, y de otra, siendo usted un elemento importante dentro de Pachacuti, justamente es allí donde el gobierno nacional tiene una piedra en el zapato en torno con la Asamblea Nacional. Usted puede servir de nexo justamente en esa necesidad de diálogo, de entendimiento, frente a un país que aspira mejores días, siempre y cuando sus autoridades lo permitan en función del diálogo y de la ejecución de leyes que vayan a favorecerlo. A ver, esto debe caer bastante claro. Yo soy accionista de una empresa de seguridad, de esa empresa de seguridad es accionista del consorcio Oro Negro. El consorcio Oro Negro dio un servicio de seguridad a Petroecuador. La Contraloría General del Estado emitió el examen especial de ejecución de contratos, no encontró ninguna responsabilidad civil o penal culposa y Petroecuador firmó el acta de entrega a la ejecución definitiva. Se acabó. No hay nada que reclamar, no hay ningún perjuicio para el pueblo ecuatoriano y se acabó el contrato, se acabó el consorcio Oro Negro. Eso le mostré documentadamente al asambleista Villavicencio. Bueno, es verdad que sí se inició una indagación previa en contra de los funcionarios de Petroecuador que suscribieron el contrato entre Petroecuador y Lo Negro. Pero esa indagación previa es, por supuesto, tráfico de influencia y se inició en el año 2017. No es contra los particulares, porque la norma no permite iniciar eso contra particulares. Esa indagación previa, además, que se inició en el año 2017 y estando ahora en 2021, se encuentra caducada. Seguramente la Fiscalía tendrá que archivarla, porque ese es el procedimiento cuando pasa más del tiempo que se necesita para investigar. Pero en esa indagación previa al que se está investigando son a los funcionarios de aquella época de Petroecuador. En ningún momento al doctor Ricardo Valencia, porque yo no he sido parte de la administración de ningún consorcio. Mejor para entenderlo, no he sido parte nunca de la administración de ninguno de los negocios que yo tenga, porque para eso siempre participarán los gerentes generales que son los que representan a las empresas. Así que yo no tengo nada de qué preocuparme o nada de qué ocultar y no aparezco de ninguna manera investigado por nadie. Acompañé inclusive el certificado de la Contraloría que dice que yo no tengo ninguna glosa, ni tampoco tengo nada predeterminado por establecer. No es que si no he sido funcionario público hace más de 16 años, ¿de qué glosa podemos hablar? Ese documento también se lo hice llegar a la asamblea de Villavicencio, porque está bien. Si hay asambleistas que tienen glosas predeterminadas o que están todavía en apelación, lo mejor es decir, sí, yo tengo, aquí está. Pero ese no es mi caso. Y en cuanto a la segunda pregunta que usted me hace, Pachacuti tiene un jefe de bancada y tiene un coordinador nacional. No me corresponde a mí establecer ningún diálogo con los representantes del gobierno. El gobierno tiene que buscar a quienes están debidamente autorizados por nuestro movimiento para sentarse a conversar. Yo soy orgánico y voy a cumplir con las decisiones que tome la bancada, el movimiento y las recomendaciones que haga la CONALE. Abogado, buenos días. Ahora, correspondiente a los juicios políticos que estaba dividido su bancada justamente para votar a favor o en contra de Freddy Carrión, ¿cuál ha sido su postura correspondiente? ¿Cuál fue su voto y su lectura a que ya se lo censuró a Freddy Carrión? Freddy Carrión se lo destituyó y se lo censuró y eso es muy importante diferenciar. Solo en esta nueva asamblea es el primer juicio político que se hace que sea propio de esta asamblea y es la primera vez que se destituye y se censura a un funcionario desde que esta asamblea está en funciones. A Celi solamente se lo censuró porque ya la había renunciado y eso es muy importante señalar. Ahora, en cuanto a la lectura la bancada tuvo una larga discusión el día lunes en la tarde que duró más o menos seis horas y luego de eso se tomó una votación y en una votación muy apretada 9 a 11 se resolvió que la bancada tenía que ir a votar por la censura. Esa era la decisión que se tomó. Entonces el día del juicio político yo he cumplido con la resolución adoptada por la bancada. Yo no tengo ninguna cosa que explicar yo he cumplido con lo que se me dispuso a hacer en cuanto a mis compañeros que tomaron su decisión el día martes de abstenerse me refiero a los 13 compañeros que lo hicieron ellos yo trato siempre de comprender que durante el desarrollo del juicio político se enfocó mucho el tema de octubre y hay entre los votantes me refiero a esos 13 personas muy vinculadas a las manifestaciones de octubre era un tema muy sensible pero es ya una etapa superada se consiguió el objetivo que teníamos porque evidentemente la petición de juicio político fue interpuesta por un representante en la asamblea de Pachacuti y ya el día de ayer nuevamente la bancada luego de la conversación que hemos tenido el día miércoles ayer nuevamente la bancada ha ido a votar y en las dos votaciones que ha ido al interior de la asamblea ha votado de manera unánime pidiendo que se devuelvan las pernas al ejecutivo así que no hay una fricción no hay un rompimiento no hay dos grupos nosotros somos un grupo unitario y en la diversidad que tenemos porque pertenecemos a distintas regiones del país y a distintos grupos sociales y culturales vamos a tener nuestras diferencias y eso es lo que enriquece la posición de Pachacuti ¿y a quién benefician estos juicios políticos abogados? al pueblo vatoriano ¿a los ciudadanos? al pueblo vatoriano pero por supuesto nosotros no estamos en asamblea para permitir que los actos de corrupción que se descubren queden en impunidad creo que hemos hecho lo que corresponde allá los asambleistas que votaron en contra pero la mayoría votó a favor entiendo doctor Vanegas que la inquietud de Ana Belén estriba un poco por el hecho de que el ex defensor del pueblo desfenestrado censurado echado del cargo por la asamblea en buena hora acusó a algunos de los asambleístas incluso al primer vicepresidente de la asamblea de estar detrás de cargos en algunas provincias de la defensoría del pueblo tras este juicio político me parece que la manera como se defendió el defensor del pueblo esto de que la mejor defensa es el ataque fue totalmente equivocado él no fue invitado a rendir una rendición de cuentas él fue invitado exclusivamente a que se defienda de los hechos concretos que habían en la denuncia y una de las maneras que él tenía de defenderse es decir que se iban a repartir los puestos con la censura de él y él obviamente le estaba mintiendo al Ecuador porque si ustedes revisan el artículo 15 de la ley de la defensoría del pueblo cuando un funcionario me refiero al defensor del pueblo es ausente definitivamente no hablemos de si es censurado si muere si renuncia sino cuando ya hay una ausencia definitiva corresponde al consejo de participación ciudadana designar al reemplazo por el periodo que quede hasta que se designe al nuevo titular a través de un concurso así que ¿qué puesto se puede repartir? si el día 17 de este mes es decir creo que hoy día fenece el plazo del actual defensor del pueblo porque me imagino que la asamblea nacional ya notificó al consejo de participación ciudadana con la destitución y censura de Freddy Carrió y le corresponde ahora al consejo de participación ciudadana designar al encargado ahora lo irónico no sé por dónde pueda nombrarse puesto repartirse puesto ahora lo irónico y trágico también de esto el doctor Ricardo Vanegas Cortázar es que quien debe defender los derechos humanos era el principal agresor de una mujer y que está acusado de una presunta violación sexual y además el defensor del pueblo que debe cuidar los intereses del pueblo desde la perspectiva de evitar gastos innecesarios utilizó como ustedes lo demostraron no solamente vehículos sino personal uniformado a su cargo para ir a una fiesta en pleno toque de queda o en plena restricción lo cual dejaba entrever la calidad ética y moral de este funcionario que ha sido bien censurado y bien destituido doctor Vanegas usted seguramente observó mi intervención durante el juicio político yo hice una exposición técnica jurídica y actué en mi posición documentadamente con las pruebas testimoniales y documentales que se actuaron durante la primera etapa de este juicio ante lo evidente ¿cómo puede ante lo evidente haber una exoneración? si se está demostrando que el señor o Freddy Carrión recibió visitas previas en la defensoría del pueblo del doctor Falconín la esposa de él y el asesor jurídico del INEM para tramitar o para conseguir una licencia para una empresa china y el día 15 de mayo simplemente fue el momento en que se iban a reunir ya en un lugar privado no en la oficina de la defensoría del pueblo donde estuvieron el 13 y el 14 ese lugar donde se reunieron no era un hospital no era algo que el defensor del pueblo tenía que estar para atender su función porque él tiene el cargo de la institución para moverse con libertad siempre que vaya a cumplir con las funciones de defensor del pueblo pero ir a una comida a una reunión social donde hubo botellas de whisky hubo vino hubo las famosas alitas de pollo que él dice que le dieron no era pues lo que tenía que hacer y el mismo reglamento de la defensoría del pueblo y la ley de la contraloría dicen que cuando un funcionario público utiliza vehículos institucionales para trasladarse a reuniones sociales fiestas es destituido y puede ser denunciado por cualquier persona así que ahí no había cómo salvarse de la institución como funcionario público pero hubo otros hechos agravantes se comprobó no porque yo lo digo sino porque él mismo en su carta manuscrita que me hizo llegar y en su versión rendida ante la comisión de fiscalización se comprobó que él el día 18 de junio nunca firmó la acción de personal me refiero a la resolución 032 que cesaba la rodilla designaba la quejada se iba nuevamente con licencia de vacaciones y además por causa mayor pedía un tiempo ininterrumpido para que lo esperen hasta que resuelva sus temas jurídicos se comprobó digo que él había autorizado a la esposa a usar la firma electrónica y a tres abogados cuyos nombres están ahí para que ellos elaboren la resolución 032 un funcionario público no tiene la facultad de delegar esa responsabilidad que tiene para que personas extrañas a la institución tomen decisiones al interior de la institución ahí está el incumplimiento de funciones no hay problema de perderse un funcionario público debe ser pro tanto en la institución como en su vida privada pro y por eso yo cuando presenté mi petición de los políticos políticos dije por incumplimiento de funciones y por falta de probidad notoria fui clarito en lo que yo demostré la existencia de la responsabilidad del doctor Fede Cardón y por eso la asamblea lo ha asesorado y lo ha destituido si usted revisó mi intervención yo en ningún momento le he faltado el respeto como nunca se lo he faltado a nadie porque no es necesario faltar el respeto a nadie simplemente hay que aplicar las normas y ver los hechos para solicitar que se aplique la sanción que corresponde y es lo que sucedió y para mejor comprensión de lo que usted está explicando doctor Vanegas me permite indicar que la probidad significa la moralidad la integridad y la honradez de acciones de las personas más de un funcionario público y más todavía de un funcionario que se precia ser principal en una defensoría del pueblo ahora sobre lo primero doctor Vanegas esto de la utilización de los vehículos de los instrumentos materiales que el Estado les da a los funcionarios no es tampoco nada raro de que lo utilicen ya lo dijo también el asambleísta Villavicencio que es notorio que utilicen para ir al comisariato al gabinete a dejar a los bebés a las escuelas al colegio por parte de los funcionarios ahí que está pasando hay una falta de control de la entidad en primer lugar donde pertenecen esos vehículos o la Contraloría está fallando o también hay falta de probidad de los funcionarios al asumir el cargo que se creen dueños de todo bueno la Contraloría es la que tiene que ejercer el control en el uso de los vehículos institucionales y si esos vehículos que están asignados al funcionario son utilizados para actividades que no corresponden como por ejemplo salir en la noche a farrear o irse al fin de semana de shopping o a pasear la Contraloría tiene que inmediatamente detener el vehículo y se abre un expediente para la institución eso está en la ley entonces eso no le corresponde a la Asamblea sino a la Contraloría General del Estado veamos ahora el análisis del presupuesto que plantea el gobierno el señor Lazo para el resto del año Pachacuti se ha anticipado en que se lo devuelva con las correcciones que también está indicando y también con las cifras que deben transparentarse en torno a dos áreas importantes salud y educación usted también está en esa línea siendo parte de este movimiento todos los que somos parte de la bancada de Pachacuti cumplimos orgánicamente con las resoluciones que se adoptan hacia el interior el día de ayer la bancada ha demostrado que no está fraccionada cuando ha votado en forma unánime para devolver las ternas que envió el ejecutivo en esos dos organismos que estaba pidiendo se designen los representantes el tema del presupuesto la bancada ya está convocada para el día lunes a las 5 de la tarde para entrar a analizar el tema aunque yo pienso de acuerdo a lo que ya existe una resolución previa que la bancada va a ir a votar en contra de esa reforma presupuestaria bien doctor le quiero agradecer por su tiempo sus explicaciones el soportar nuestras inquietudes respecto a estos temas para que se transparenten ante la ciudadanía y sobre todo conozcan a quienes tenemos como representantes del pueblo en la asamblea nacional y podamos apoyar en sus decisiones y en sus acciones sobre todo y en buena hora esa extracción de manos con el asambleísta Villavicencio porque eso deja entrever que si como humanos erramos como humanos también podemos superar las diferencias y ojalá que el ejecutivo legislativo también lo haga en beneficio de la gran población ecuatoriana doctor Ricardo Bonegas Cortázar que sigan el ejemplo estamos en el país para construir no para destruir podemos tener nuestras diferencias pero eso no tiene que volvernos nosotros enemigos de ninguna naturaleza hay cosas que nos tienen que unir y en la lucha contra la corrupción todos tenemos que estar juntos muchas gracias muchas gracias por la entrevista Orlando y les doy un feliz fin de semana a usted inquietud doctor Ricardo se nos fue gracias no no aquí estoy aquí estoy si si esta es una pregunta solamente para entender porque cuando alguien es acusado principalmente por un delito digamos que fue robo pero a pesar de eso ahí están los videos están las fotos está todo pero no se lo juicia por eso y se busca otra causa por la cual si es acusado si es comprobado y si bueno se lo destituye por ejemplo poniendo el ejemplo de Freddy Carrion y se lo censura que pasa con el tema principal con lo que se lo acusa queda ahí o sigue en investigación hasta que se pueda comprobar que también cometió ese delito a ver para que se entienda la fiscalía es la que investiga la acción penal es la titular de la acción penal si Freddy Carrion ha dejado su conducta en el delito sexual que está siendo investigado la fiscalía es la que va a acusarlo y un juez penal ordinario en este caso o un magistrado de la corte nacional le va a aplicar una sanción esa no es competencia de la asamblea asimismo la fiscalía tampoco puede interferir en la labor de la asamblea nacional que es lo que es con no sin sustancia es un juicio político nosotros lo que estamos juzgando no es el hecho o el delito sexual nosotros estamos juzgando es la probidad y el cumplimiento de funciones del señor Freddy Carrion por eso cuando empecé mi exposición en la etapa de juzgamiento del doctor Carrion fui muy claro y así lo demostré yo no me voy a referir y no me referí a los temas sexuales ni siquiera presenté yo un video que se refiera a ese tema porque yo conozco muy bien la diferenciación de la materia yo me me enfoqué a demostrar el incumplimiento de funciones y así quedó demostrado así que el señor Carrion como usted también tiene que haber dado cuenta cuando hizo su intervención no rebatió mi exposición pero tampoco con pruebas logró crear una duda razonable que lo que yo estaba diciendo no era cierto porque él mismo con los documentos y las pruebas que yo presenté estaba asumiendo que él había hecho de lo que yo lo estaba acusando por el contrario en su exposición él sí criticó o se dirigió al asambleista no a mí yo hice una exposición técnica y jurídica que se basa en la experiencia que tengo en tribunales de más de 30 años muchas gracias abogado Banegas muchas gracias por esta intervención y hasta una próxima ocasión sería buen día también es un feliz fin de semana a Ana Belén igual también son las 7 8 de la mañana un minuto 8 horas 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!